Paloma Muchas gracias Son dos besos en España, se me olvida eso a mí siempre Yo creo que en España últimamente, sobre todo, lo que tenemos es besos Oye, está difícil la situación en España, todo esto ya que empezamos hablando de España, ¿no? Sí, está complicada Yo creo que estamos pasando una época, no la mejor época de nuestra vida Pero yo creo que el pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo luchador Ha superado muchas situaciones y saldrá adelante Yo creo mucho en la gente, siempre creo en la gente Los países se salvan por la gente, sobre todo, ¿no? Paloma, quiero comenzar hablando con un nombre que es bastante elocuente El nombre de la gira, hasta siempre Es una despedida, pero me da la sensación que es el cierre de algunos ciclos Como lo dije al momento de presentarte, para abrir otros, ¿no? Sí, yo creo que sí Cuando me planteo un poco la situación de decir Bueno, estoy notando que tengo que cambiar, que tengo que girar en otra dirección Que quiero hacer otras cosas La verdad es que lo primero que pensé es que no quería romper No quería una ruptura, no quería decir Me voy, no quería... Quería decir gracias, gracias por todos estos años Ha sido una etapa maravillosa La mayor parte de mi vida he aprendido mucho Y gracias a lo que he aprendido, a lo que la música, la gente, los países Me han enseñado, puedo tomar la decisión tranquila De mirar en otra dirección, de hacer otras cosas, ¿no? De irme sin ninguna sensación de tristeza, ni de nostalgia Sino de seguir caminando, pero de otra forma también Paloma, son más de 30 años de carrera Sí, casi 40 Casi 40 Es que ya está bien, ¿eh? Ya está bien Pero, ¿cómo se llega a esa decisión? ¿Con qué tranquilidad se debe tomar? ¿Cómo uno entiende cuándo es el momento de retirarse? Yo creo que lo sientes Yo creo mucho en la intuición, ¿no? En la inteligencia emocional En esa cosa que tenemos dentro Que nos va a veces dando respuestas Y que incluso nos guía a veces en la dirección contraria De la que nosotros tomamos O sea, hay muchos momentos que entramos en conflicto Porque no hacemos caso de las voces interiores, ¿no? De nuestro sentimiento natural Y esto es algo, yo creo que va naciendo De una forma absolutamente natural Va creciendo dentro de ti Igual que los casi 40 años pasaron así No me di cuenta Muy rápido Nunca sentí que estaba pasando un año, otro año Qué bárbaro, cuánto llevo, ¿no? Yo siempre vas como un poco ad limitum, ¿no? Y ahí dentro de ese discurrir Es cuando empiezan a aparecer sensaciones, emociones Y yo creo que hay que ser En ese sentido hay que ser humilde Y escuchar Y decir, bueno, pues yo creo que es un momento estupendo Para cambiar, para hacer otras cosas Oye, Palome, cuando haces el ejercicio retrospectivo De mirar lo que ha sido tu carrera Y decir, como se dice acá en Chile La raya para la suma ¿Cuál es la evaluación final? ¿Qué cosas te entregaron mucha energía Y qué cosas te restaron energía dentro de tu carrera? Yo creo que mi carrera ha sido una carrera preciosa Sinceramente, preciosa Primero, sorprendente Porque yo nunca pensé Cuando empecé a cantar Que yo iba a hacer el recorrido que he hecho Todo iba apareciendo Todo era como mágico Yo decía, pero bueno Si yo cantaba en mi casa Y de pronto quieren oírme Y me llaman de tal sitio O sea, no era un norte No era una obsesión No, no, yo soy muy poco obsesiva en general O sea, yo me dejo mucho llevar, ¿no? Por lo que va apareciendo en el camino A veces echaba de menos las vocaciones Eso que tú acabas de decir Esa gente que desde que tiene tres años y medio Dice, yo quiero ser abogado Quiero ser arquitecto Yo nunca he sabido lo que quería ser Seguramente porque no quiero ser nada concreto Quiero ser algo abierto Y quiero ser un espacio Que se regenere a sí mismo Y que me siga sorprendiendo Con nuevas facetas Que a lo mejor si tú desde un principio Te hipotecas a una trayectoria Estás limitando Te estás cortando las alas, ¿no? Y yo nunca supe lo que quería ser Así que cuando empecé a cantar Y empezó a salir todo Pero desde pequeña que era Renacentista que quería ser de todo Sí, múltipla disciplina Yo era pequeña Yo recuerdo cuando era muy chiquita En una máquina de escribir de mi padre Con un dedo Escribiendo poesías Y haciendo así, ¿no? O pintando Tenía un amigo, mi padre pintor Y me llevaba muchas veces al campo Y me decía Venga, ponte a pintar Y yo empezaba ya a pintar Lo que sí he sido bastante autodidacta Me cuesta mucho Como meterme en las escuelas Y hacer un trabajo, diríamos Ahí de aprendizaje Muy controlado Me cuesta mucho eso Me gusta aprender Viviendo, ¿no? Como recibiendo, ¿no? Recibiendo cosas, emociones, sensaciones Como una esponja Libre Y entonces eso es un poco lo que Por eso pinto Pero no soy seguramente una gran pintora A lo mejor canto Y tampoco a lo mejor soy una gran cantante Yo qué sé Yo creo que soy una mezcla de muchas cosas Oye, estamos Señor director Si me puede ayudar usted Con algunas imágenes Ahí estamos viendo precisamente Lo que ha sucedido Dentro del último tiempo en Madrid Que son tus exposiciones Cuéntame de tu arte De tu pintura Bueno, esa es la playa Esa es mi casa de la playa A la que yo me quiero ir a vivir Y posiblemente ya Cuando termine esa gira Me vaya a vivir allí ¿Está en España? Está en España Está en el sur, en Cádiz Y enfrente tienes África Y tienes el océano Y el océano entra Y forma el Mediterráneo Y ahí siempre tienes la sensación De que América está cerca Porque para mí América es muy importante Entonces el océano Me abre ventanas al mundo Me pone menos distancia Y me encanta estar allí Me encanta ver el mar Me levanto con él Mi casa es todo cristal Es como un cristal Una urna de cristal Entonces yo me levanto Y el mar está allí La luna entra en mi dormitorio La puesta de sol está todo el tiempo enfrente Yo bajo a la arena Y me baño una y otra vez Y ahí es donde empezaba a pintar Hace como ocho años Y estos cuadros son los que pinto del mar Que son acrílicos Son colores Con arena Mezclado con texturas Con... Bueno, por ejemplo Con gomas Con cosas que voy encontrando Y la fuente de inspiración ¿Es la misma al momento De escribir una letra De componer una canción Que pintar un cuadro ¿Viene de la misma fuente? No, no Yo creo que no tiene nada que ver ¿Cómo te diría yo? La pintura para mí es como Es como táctil, ¿no? Es como tocar, ¿no? Es como acariciar Es luz Ahí estamos viendo Algunos cuadros Que son de la exposición de Madrid Esa es la exposición Que acabo de hacer en Madrid, sí ¿En qué te inspiraste En estos cuadros, por ejemplo? Es la luz, el color De hecho en la exposición Se llama el color de la luz Ya El color de la luz Porque cuando tú estás allí En el sur Mirando al mar Los colores aparecen Se mezclan De una forma espontánea No tienen No están contaminados Están absolutamente Acostumbrados a mezclarse Sin orden Ni concierto Y son bellísimos Entonces ahí es donde yo empiezo Cojo los lienzos Los pongo en el suelo Empiezo a echar pintura Muevo Hecho agua Hecho cosas Y es todo Muy experimental Muy lúdico Es un trabajo como el de Jackson Pollock De repente Que empieza a jugar Con la forma Y la expresión Lo que pasa es que Él casi siempre Utilizaba mucho también El goteo Y yo utilizo más El movimiento del agua El agua también es un elemento Muy importante para mí En mi vida Yo siempre cuando Pienso que me gustaría ser Pues agua En vez del 70% Pues el 100% Y entonces me gusta Completamente Me gusta mucho mezclar El color con el agua Entonces coge En tu trabajo Va esto aquí un poco más En la abstracción En el color Nunca hay un rostro Por ejemplo No hay formas definidas No Porque además es que Yo quiero que sea Un espacio abierto Y que cuando alguien lo mire Vea lo que quiera ver Lo bueno de la abstracción Es que es Es algo Dúctil Es muy Es muy flexible ¿No? Puede atender a muchas emociones Sin estar Condicionada por una imagen Por una figura O sea Tú le das Le das Diríamos Al espectador Le das la opción De que él decida Que está viendo Con lo cual Él pinta contigo Si tú le das una casa O le das una mesa Él está viendo una mesa Y yo no quiero que vea nada Me hace gracia Porque de vez en cuando Ven cosas De pronto me dice Ay aquí hay una bailarina Uy aquí hay un perrito Y digo Bien Es como el test de rocha Cuando tú ves el test de rocha Dices Esta es una bailarina Que está moviéndose El otro dice Esta Esto no es una bailarina Esto es un Depende del estado de ánimo Esto es un trozo de piedra Entonces Y puede funcionar También como Como una suerte de psicóloga De quienes están viendo Tu exposición Yo veo una bailarina Entonces este tipo Va más o menos Por un lado Claro Absolutamente Tú no sabes lo que ha sido Cuando he hecho la exposición Y viene la gente Y de pronto Lo que sienten Y se han llevado sus cuadros Muchos de ellos son fans Que vienen a ver mis conciertos Y que han ido Y han comprado su cuadro Y cuando ellos hablan De cómo sienten el cuadro En su pared En su casa El poder De pronto había uno Que era el mar Completamente Pensar que Ellos sienten Que están metiéndose Buceando dentro del mar A través del cuadro Tú sabes lo bonito Que es eso O sea Es que un cuadro es Inventar algo En un sitio Donde antes No había absolutamente nada Un cuadro submarino Un cuadro submarino Un cuadro es Es una realidad virtual Entonces es Es muy bonito Y a mí me parece Que las paredes Con cuadros Tienen Son doblemente Ventanas Me gusta mucho Lo que más me gusta Del mundo a mí Por ejemplo En una casa Son los cuadros Yo podría tener No tener muebles Y tener cuadros Y a propósito Lo mismo Paloma Porque miro los cuadros En estas imágenes Y los encuentro preciosos Yo estoy recién armando Mi apartamento ¿Cómo le dicen en España? Estás amueblando Decorando Estoy amoblando ¿Cómo es que no le dicen Departamento en España? El apartamento El apartamento El piso El piso Estoy recién amoblando el piso Estoy recién amoblando el piso Entonces me gustaría mucho Poder tener un cuadro tuyo ¿Cuánto es el valor De un cuadro promedio? Yo qué sé Yo te he abierto una cosa Yo no sabía Qué valor poner a los cuadros Pero la galerista me dijo Pues mira Por ejemplo Esos cuadros grandes Son 3.000 euros Lo que cobramos allí Para él Porque la galerista También se lleva El 40% Entonces Pero bueno Yo realmente me parece milagroso Vender cuadros Yo nunca pensé Venderlos De hecho regalo muchos A mis amigos Y me encanta que tengan Es como un trocito Empezó porque venían A mi casa del sur Y les gustaba Entonces Me decían Me encanta este cuadro Digo pues llévatelo Y andaban llevándoselo Por ahí Y ahora todos Cuando empecé Con la exposición Me dicen Me tienes que firmar El cuadro Porque no los firmo Porque Tú me dijiste recién Son más o menos Un promedio 3.000 euros Sí Pero es que ese cuadro Que vendrían a ser Acá en Chile Más o menos Es que ese cuadro Es un 1.20 por 1.20 1.20 por 1.20 Serían más o menos Dos millones Dos palichoques Le decimos aquí Madre mía Dos palichoques Eso suena muchísimo Lo de los dos millones Pero bueno Tampoco tienen Un precio fijo Por ejemplo Alguien se enamoró De un cuadro Y decía Es que yo no tengo Más que esto Pues yo le dije A la galerista Digo mira Tú vendes los cuadros Y tranquila Que no pasa nada Yo prefiero Que se lo lleven Y que lo disfruten Y nunca pensé En venderlo Yo creo que hay cosas Que no tienen precio Y que son Mucho más allá Del valor Y que me resulta atractivo Porque es similar Al discurso Que me entregabas antes En relación a la música Que te vas encontrando Con el éxito No lo vas buscando Constantemente Sino que se arma Una energía Que fluye pura Sí, sí Yo creo mucho en eso Es más Yo creo que a veces Cuando tú te propones Algo con muchas ganas Y de una manera Como muy Un poco violenta Yo creo que estás Un poco bloqueando El fluido Yo creo que es mejor Dejarte un poco llevar Y van apareciendo Las cosas, ¿no? A veces te empeñas En algo Te empeñas en algo Y justamente eso En lo que te empeñas tanto No lo consigues Y de pronto aparece En paralelo Algo mucho más interesante Que lo que tú te proponías Como objetivo Por eso yo creo que es Hay que tener mucha confianza En lo que uno es Y no tener miedo No tener miedo El miedo es el peor compañero De viaje Para cualquier cosa Pareciera ser Que la clave del éxito No desearlo tanto Yo creo que la clave Del éxito Si el éxito Es lo que yo siento Que tiene que ser Que es vivir en armonía Contigo mismo E intentar ser feliz Y hacer felices A los demás Porque luego está El otro éxito El que la gente busca El dinero La fama El éxito Que los demás Te ponen Ese éxito Creo que no es interesante Es un éxito Muy pasajero Es el tuyo Yo he visto a gente Muy humilde Que tiene una vida Que aparentemente No tiene ningún glamour Ni nada Y yo creo que tienen Un enorme éxito Porque han conseguido Encontrar su espacio Y ser felices En su espacio Y sacarle El mayor provecho A lo que son Como personas Entonces yo creo Que el éxito No hay que buscarlo El éxito Es la consecuencia De algo Pero no es el objetivo Es como el dinero Yo creo que el dinero Debería de ser La consecuencia De un buen trabajo De una creatividad De un proyecto Y el éxito Tendría que ser algo Que viene como consecuencia Pero no perseguirlo Como objetivo en sí Porque entonces Es muy vacío Se volatiliza